Hola a todos, soy la Dra. Contreras, Neuróloga del Hospital de La Serena y en nombre del equipo del Mes Mundial del Parkinson hemos querido darle algunas recomendaciones. Primero que todo, es importante que ustedes sepan que no están solos, lo estamos acompañando. A pesar de no estar atendiendo de forma física, lo estaremos llamando, consultando si necesitan recetas, si necesitan algo de nosotros, lo acompañaremos. No suspendan su tratamiento y no se automediquen, debido a que eso puede afectar su enfermedad. Es muy importante que mantengan rutinas y hábitos saludables y no se sobrepongan información porque eso puede producir estrés y empeoramiento de sus síntomas. No se informen más de dos veces al día y diez minutos máximo por cada vez. Es importante que ustedes sepan que no están solos y juntos venceremos esta batalla. ¡Gracias!